Mucha molestia ha causado entre los vecinos y comerciantes del sector Punta Arena el tiempo de duración de las obras que se realizan sobre la avenida Cerdán y Callejón Porfirio Hernández. El comerciante Javier Guzmán Ceballos declaró que se encuentra muy contento con que en Guaymas se estén realizando obras, sin embargo afirmó que se encuentra molesto ya que la tardanza le ha perjudicado en su negocio. La inconformidad de la obra, nosotros no estamos en contra del progreso aquí en esta área de Punta Arena que vendría siendo el Boulevard Porfirio Hernández, pero sí la lentitud con que se están llevando a cabo los trabajos y daños a terceros. Los daños a terceros pues está generalizado el problema este porque ha habido accidentes automovilísticos donde se ha golpeado gente por falta de señalamiento de la circulación de una sola arteria. Por otro lado, el señor Raúl Paz declaró que afortunadamente aquellos que son sus clientes hacen la lucha por buscarlo, sin embargo sí le gustaría que la obra fuera terminada a la brevedad posible. Pues mira, se nota un poco tardada, nos estorba mucho pero sabemos que es para bien de la comunidad, para bien de nosotros mismos. No tarda en que todo esto sea un Guaymas muy diferente al que estamos viendo. No han sido pocos los vecinos y comerciantes de este sector de la colonia Punta Arena los que se han visto afectados por la tardanza en estas obras, que aunque se encuentran a favor del progreso y desarrollo de nuestro puerto, sí se sienten un poco afectados por el tiempo de duración de las mismas. Con imágenes de Esteban Ibarra para Noticias Telemax, Alexis Sánchez, Guaymas TV.